La maestra me quitó el celular en clase y se lo iba a entregar a la directora. Cuando entré a la oficina a buscarlo, no estaba. Y por eso tomé este celular, que no sé de quién. ¿Entonces te lo robaste? Ana, no puede ser contigo. ¿No te has dormido? Son las 3 de la mañana. Si no me levanto al baño, no me doy cuenta. ¿Qué te pasa? Ya deja ese celular, caray. Ay, ahorita lo hago, ma. Nada más termino de bajar este juego y ya. Te duermes en este momento. Porque por eso se te hace tarde en las mañanas. ¡Te estoy hablando! ¿Te duermes o te quito ese celular? No, no, no. Ya me voy a dormir. Ándale, ponlo ahí. Mucho cuidado con que te encuentre con el celular en la mano otra vez si no te hayas dormido, ¿eh? Porque entonces sí te lo voy a quitar. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No metes ya. Muchachita esta. Sí, Héctor, sí. Soñé anoche contigo. ¿Por qué no estás atenta en la clase, Ana? Usted no tiene ningún derecho de quitarme mi celular Claro que lo tengo Aquí se viene a estudiar y no a estar metida en el celular Entonces, ¿para qué nos dijo que todos tuviéramos un celular? ¡Sí! ¡Silencio! Si los pedí como instrumento para sus estudios Y no para que se estén distrayendo en clase Usted me explica bien Ese es su problema Su clase es aburrida Usted es aburrida ¡Silencio! Muy bien Para que veas qué tan aburrida soy Vas a tener que ir a recoger tu celular a la dirección ¡Silencio! Que están en examen o quedan reprobados La directora no está Ay, pero la maestra le dio mi celular a la directora ¿No te lo dio a ti? No, lo siento mucho Tendrás que volver mañana temprano por él Porque ahorita ya es muy tarde Cada quien a su casa Que yo ya tengo mucha hambre Así que, ¡órale! Pues ni modo, Ana Tendrás que recoger tu celular esta mañana No, yo no puedo estar sin mi celular Lo tengo que recuperar Vámonos Échame algo si viene alguien, Lola Y apúrate Voy a meter Voy a meter Y vamos a meter Doce No está aquí, mi celular no está aquí. ¿Dónde lo dejó la mujer directora? Este celular está mucho mejor que el mío. Y pues si la directora no tiene mi celular, yo me voy a quedar con este que está mucho mejor. Porque no me pienso quedar sin celular todo un día. Ya eres mío, celularcito. Eres mío. Oye, ¿tú me puedes echar a andar un celular? ¿Que necesito un nuevo chip? Sí, sin ningún problema. ¡Órale! Ladrón de lo sacaste. No me lo robé. Ay, sí. ¿Y tu nieve de qué la quieres? De limón. No me digas que tu mamá te lo compró. Estos celulares son bien caros. No me lo robé, lo intercambié, que es algo muy diferente. Pero, ¿qué onda contigo? ¿Eres policía de celulares o qué? ¿Me vas a poner el chip nuevo o no? Te lo voy a pagar. No se esponje, mi damita. Que mira, ahorita mismo le voy a poner su chip y su celular va a quedar como si nada. Ah, y por ahí me saludas a tu abuelita, ¿eh? A ver, a ver. ¿De dónde sacaste este otro celular? Se lo cambié una amiga. ¿Y por qué andas haciendo eso? Todavía no termino de pagar el otro celular como para que lo estés cambiando. Lo cambié porque este es mejor que el que tú me compraste. Y como a mi amiga le van a dar otro, se quedó con el mío, ¿ok? Mi amor, y si después discuten este tema a solas. Ahora disfrutemos de la tarde, ¿no? ¡Tú no te metas! ¡Oye! No seas bocera con Abraham, ¿eh? Que lo único que está intentando es que pasemos una tarde agradable. ¡Oh! Sí. Tienes razón. No tiene caso discutir este tema ahorita. Aprovecho. Aprovecho, gracias. Gracias. ¡Ey, ey, ey! Espérate. ¿Qué no ves que se me está haciendo tarde para ir a la escuela? Sí, mi amor, pero yo voy a ir contigo a la escuela. Ya no hablé de lo del celular para no discutir, pero sí voy a ir a hablar con esa amiguita tuya que te dio ese celular tan caro. Se te va a hacer tarde para ir a tu trabajo. Ay, no, mi amor, no te preocupes, porque yo ya dije que va a llegar un poco tarde, así que nos vamos juntas. Mamá, no vayas a la escuela, por favor. Me vas a echar de cabeza. ¿En qué te voy a echar de cabeza? A ver, Ana, dime la verdad, porque si no hablas aquí, vas a tener que hablar en la escuela delante de la directora y de la niña esa que, según tú, te cambió ese celular. A ver, la maestra me quitó el celular en clase y se lo iba a entregar a la directora. Cuando entré a la oficina a buscarlo, no estaba. Y por eso tomé ese celular, que no sé de quién. Entonces te lo robaste. No, mamá, no exageres. A mí me quitaron el mío y lo único que hice fue intercambiarlo por otro. Y eso no es robar. A ver, Ana, si tomaste algo que no te pertenece, aquí y en China eso se llama robar. Te estoy hablando. Así que en este mismo momento nos vamos al colegio, vamos a hablar con la directora y le entregas ese celular. Vámonos. Pero primero despídete de tu abuela, niña. Barbaridad. Ahorita nos vemos, mamá. Qué pena. Aquí tiene el celular, maestra, y de verdad le ofrezco una disculpa por el mal comportamiento de mi hija. Le agradezco que haya regresado el celular para evitar un problema mayor. Y también le agradezco que haya venido conmigo en lugar de ir con la señorita directora, porque lo más seguro es que ya le hubiera dado de baja a Ana. Niños, por favor, silencio. Señora, no es normal que Ana tenga una obsesión con el celular. Y te lo quité porque siempre estás pegada a él en todas mis clases, Ana. Sí, y también en la casa y en el tianguis. Bueno, todo el día está pegada al celular. Mi mamá y yo nos la pasamos todo el día diciéndole que no esté pegada al celular, pero no hace caso, maestra. Ya no sé qué hacer. ¿Me permite hacerle una sugerencia? Necesita buscar ayuda para evitar un problema mayor. Yo no necesito ayuda de nada ni de nadie porque no estoy enferma y no estoy haciendo nada malo. Ahí se ve. Ana, por favor. Ana, Ana, por favor. Maestra, me voy porque esta niña me va a sacar canas verdes. Gracias y le disculpas. Ana, Ana. ¿Por qué cuando tenemos visitas empiezan a hacer ruido? Vas a estar castigada sin salir a ninguna parte durante un mes. Eso ni duele, nunca salgo. Muy bien. Tienes razón, fíjate. Entonces, vas a estar castigada sin celular un mes. No me puedes dejar sin celular. Necesito hacer mis tareas. Fíjate que sí puedo. Me voy a poner de acuerdo con la maestra para que me mande las tareas a mí y yo te las doy a ti como una vez. Así que vas a estar un mes sin celular hasta que aprendas a no ser tan dependiente de él. ¿Entendido? ¡Suscríbete al canal!